El segundo día de entrenamiento en sistemas de cumplimiento social. Quiero agradecer al proyecto de Palma Futuro en estos dos días de capacitación que venimos recibiendo sobre temas de cumplimiento social, que nos apoyan y nos ayudan mucho con las experiencias y el conocimiento que ellos tienen en la implementación de esos requisitos en los pequeños productores y también en la parte de las plantas extractoras. Ya el mercado internacional están pidiendo una serie de certificaciones como SRCPO, HACCP y de repente también la parte social. Entonces es muy importante estos temas que se ha tocado de trabajo infantil, trabajo forzoso, seguridad en la salud en el trabajo. Lo que se busca acá es garantizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, el respeto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en fin de buscar un objetivo en común. Y sobre todo empezar a ver este tema de cumplimiento social del Palma Futuro desde una perspectiva de ciudadanos del mundo. Muy agradecidos con Palma del Futuro porque nosotros somos personas a cargo de muchos palmicultores que están muy entusiasmados en poder convertir su palma convencional a palma sostenible, pero que necesitan profesionales como nosotros que les estén dando las herramientas que van a necesitar. Y todo lo aprendido en estos dos días, nosotros vamos a poder dar mejores resultados y mejores respuestas a los palmicultores que están esperando con muchas ansias. Terminamos con éxito esta primera jornada de capacitación de nuestro programa Formador de Formadores a Jun Palma y sus seis organizaciones de productores afiliadas. También contamos con la participación de representantes de las extractoras. Estamos felices porque hemos culminado todo el entrenamiento teórico y estas personas tienen las herramientas para iniciar la implementación en sus organizaciones extractoras y cadena de suministro. ¡Frutos de cumplimiento! ¡Frutos de cumplimiento!